¿Cuándo calculan que llegaría? Aunque ya sabemos que es muy complicado dar un tiempo exacto. Sí, sin duda, es muy complicado dar un plazo a partir de ahora para que se hagan una idea. Les estábamos diciendo que esas perforaciones se iniciaron el sábado, al mediodía. Entonces se nos dijo que si no surgía ninguna complicación en el terreno, complicaciones que están surgiendo a cada minuto, sabemos ahora, tardarían 15 horas en trazar esa galería de 60 metros de profundidad. Pues bien, han pasado dos días y aún les quedan 5 metros. Hace unos minutos les confirmábamos aquí en la sexta, en Más Vale Tarde, que ya se había alcanzado esa cota de 55 metros de profundidad. A 5 de esos 60 es el punto clave en el que después habría que acometer esas obras para reforzar ese pozo por el que se van a deslizar ese equipo, esa brigada de salvamento minero. Sabíamos también algunos detalles de cómo van a actuar esos mineros que ya están listos. Llevan aquí prácticamente una semana, han planteado el esquema de varias actuaciones durante todos estos días, se preparan para cualquier escenario y es un trabajo muy peligroso y muy minucioso, de dos en dos. En espacios de 30, 40 minutos nos decían, uno tras otro, de dos en dos, uno con martillo hidráulico y otro asegurando el terreno. Unos 4 metros de galería con parte de pendiente que favorezca la extracción de ese material. Ahora estamos esperando a ver si podemos conocer esa última hora y otro dato que también conocíamos para hablar de la dificultad del terreno. Los geólogos utilizan una clasificación del 0 al 9 y en este caso la han calificado casi de máxima. Están en un 8.